Hola queridos galmáticos, saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a su canal de Dianne Galmat. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Dianne Janely y ya hoy nos encontramos de regreso a casa. Sí mi gente, ya volvemos desde el polo norte hacia la Florida. En este vídeo les voy a mostrar la trayectoria de día y medio de viaje en cuatro vuelos. Estamos en el aeropuerto de Evenes, Noruega. Este es el primer aeropuerto y el primer avión que vamos a tomar. De aquí vamos hacia la capital de Noruega que es Oslo. Luego de esa tenemos otras tres escalas. La segunda es Amsterdam, la próxima es Atlanta y la última finalmente llegando a Orlando, Florida. Quédate conmigo en el vídeo para que disfrutes la trayectoria junto conmigo y veamos las diferentes cosas que podemos encontrar en cada uno de estos aeropuertos y sobre todo cómo nos va en el viaje. Así que no hablemos más y vamos al vídeo. Ya llegó la hora de abordar el primer vuelo. Vamos a Oslo, Noruega. El vuelo está a tiempo, así que bueno, esperemos que lleguemos bien todos. Es una hora y cuarenta este vuelo. Y luego ahí pasaremos unas horas en el hotel, unas seis horas tal vez. Descanso un par de horas y salimos a las seis de la mañana hacia Amsterdam. Con la almohadita estamos listos para dar un sueñito en el vuelo y así descansamos un poco. Estamos set. Podemos irnos ya. No llegó nadie, así que me puedo acostar y disfrutar del espacio. Uno, dos y tres. Solita me tocó. O me puedo mover allá de esquina también. El primer vuelo de salida hacia el centro de la Florida desde Noruega fue exitoso, con salida a tiempo desde Evenes y llegada a Oslo, la capital de este lindo país. Amigos, llegamos a Oslo. Aquí continuamos. Vamos a descansar un poco, unas horitas. Son las diez de la noche y ya las seis de la mañana sale nuestro próximo vuelo. Este vuelo realmente fue placentero para mí. Tuve la suerte de tener toda la fila de asiento para poder descansar cómodamente en el vuelo. Hasta aquí todo iba muy bien en el comienzo de mi despedida de Noruega y la gran ruta por Laponia. Buenos días, amigos. Ya estamos tempranito desde las cuatro y media de la mañana aquí en el aeropuerto de Oslo. Llegamos anoche a eso de las diez y media. Fui y descansé un poco en un hotel que hay justo cruzando aquí al frente del aeropuerto. Y ya, bueno, ya llegué. Ya hice el check-in. Ya hice todo lo que necesitaba hacer. Seguridad. Ya estoy en el área del gate esperando abordar mi segundo vuelo a Ámsterdam. Así que vamos a disfrutar este vuelo. Es corto, de dos horas y media. El próximo vuelo es el que es más largo, que es de Ámsterdam, Atlanta. Estaré cuatro horas de escala en Ámsterdam, por lo cual tendremos oportunidad de conocer un poco más el aeropuerto de Ámsterdam, que me han dicho que es muy bonito y muy pintoresco. Al llegar al aeropuerto de Oslo hice mi entrada y verificación de seguridad. Todo bien hasta este momento. Llegamos al avión, nos acomodamos y estuvimos una hora y media dentro del avión esperando a que despegara, lo cual nunca llegó a suceder. Nos cancelaron el vuelo por defecto del avión y protocolos de seguridad, lo cual se entiende y se agradece, porque siempre seguridad primero. Un mal momento, muy malo. Nos acaban de cancelar el vuelo después de hora y media dentro del avión. Ahora tengo que esperar a que salga en la maleta para poder entonces volver a salir del aeropuerto, entrar hacia nuevamente como si fuera a hacer un nuevo vuelo y ver qué opción me dan ahí. Porque al momento yo no he recibido nada por e-mail ni por texto donde me notifiquen cuál puede ser mi posible opción. El detalle de esto es que me afecta los próximos dos vuelos. Entonces no es como perder un simple vuelo. Esto complica ya toda la ruta. Quién sabe cuánto tiempo o cuántos días tomará esto. Así que vamos a ver qué nos dicen cuando recojamos las maletas y volvamos a entrar al aeropuerto. El caos comienza a partir de este momento. Debido a que para volver al área de servicio al cliente para poder tomar otro vuelo, debía de regresar por mi equipaje, salir del aeropuerto, entrar al área de las salidas, además de esperar dos horas y media para que pudiera tener respuesta de mi próximo vuelo. Toda la ruta programada se había alterado por completo. Desde Oslo ya solo me quedaban por tomar tres vuelos de regreso a casa. Lo cual el panorama cambia por completo desde esta primera cancelación de vuelo. Amigo, les cuento, vine aquí ya al servicio de la aerolínea que es KLM y lo que nos indican es que tengo que esperar a recibir un correo electrónico o en la misma app un aviso con el nuevo vuelo o los nuevos vuelos porque no sabemos si puedan volarme directo o con escala o cómo va a ser la nueva ruta. Así que esto promete ser un poco más largo de lo que ya teníamos pronosticado. Eso sí, me dieron un cupón para ir a comer y lo que voy a hacer es que voy a conocer un poco el aeropuerto de Oslo, esperar al menos tal vez un tiempo razonable y ver si recibo la confirmación y si nos vamos o nos quedamos. Que no espero quedarme, me quiero ir a mi casa. Les cuento amigos, ya tengo vuelo asignado. KLM me canceló el vuelo que íbamos de Oslo hacia Amsterdam y de ahí seguíamos Amsterdam-Atlanta, Atlanta-Orlando. Ya eso está cancelado. Ahora vamos desde aquí de Oslo, Noruega hasta Islandia. En Islandia tengo una escala de dos horas y algo y luego de eso voy directo desde Islandia hasta Orlando, Florida. Lo bueno de eso es que en vez de tres aviones ahora solamente tomo dos, por lo tanto es una sola escala, lo que facilita el tiempo. Lo que sí no me gusta mucho es que yo a toda conciencia hice la compra del vuelo de Amsterdam para estar las cuatro horas en el aeropuerto, conocerlo y ver si podía conocer un poco las áreas. Pero en este momento no se dio, no se pudo dar debido a toda esta cancelación, pero lo importante es que llegamos a casita a la misma hora, en el mismo día previsto. Y bueno, yo estoy contenta por eso. Así que bueno, seguiremos la ruta del viaje y veremos si todo sale bien en la próxima escala. Con mucho ánimo y esperanza iba contenta al nuevo plan de vuelo. Como dicen, lo último que se pierde es la esperanza. Tres entradas por seguridad, cinco horas después, sin equipaje, cancelado. Amigos, ¿cómo ven? Estoy en un hotel. Sigo en Noruega. Sí, estoy en Oslo. No he salido de Oslo. Me levanté a las cuatro de la mañana para tomar mi vuelo a las seis y treinta. Que iba a Amsterdam. De Amsterdam iba a Atlanta y de Atlanta a Orlando, Florida. ¿Y qué pasa? Pues se canceló por problemas técnicos que tenía el avión. Nunca nos pudieron corregir. Después de hora y media dentro del avión, nos tuvimos que bajar. Estuvimos esperando una hora entera para recoger la maleta. Luego de eso, salimos del aeropuerto, vuelvo, subo al área de salidas del segundo piso del aeropuerto. Me hacen una nueva reservación. Esta vez iba desde Oslo a Islandia. De Islandia iba directo a Orlando. Lo cual me parecía muy bien porque eran dos vuelos en vez de tres. Así que solo hacía una escala y pues iba a ser un poco más cómodo. ¿Qué sucede? Que estando en la espera de ese vuelo, la salida desde Oslo hacia Islandia cambió. Al cambiar de horario, me confligía con la próxima escala que era de Islandia hacia Orlando. Por lo cual, me tuvieron que cambiar el pasaje nuevamente. Tercer vuelo. ¿Qué sucede aquí? Vuelvo, salgo nuevamente, hago la misma historia, voy directo a la salida, voy al counter nuevamente. Aquí tuve que ir a varios lugares porque ya no era KLM, ya era Iceland Air. Y en Iceland Air no había nadie que te pudiera atender. Realmente tenías que hacerlo por teléfono. Lo cual, si no tienes llamadas internacionales, te va a costar o tratar de conseguir un número 1-800. Lo cual fue difícil también conseguir porque el número que nos estaban otorgando estaba fuera de servicio. Excelente, ¿verdad? Bueno, al final, logramos comunicarnos con otro número de los Estados Unidos. Logramos contactarnos. Y en el proceso que estamos contactándonos un grupo de personas que estamos tratando de ayudarnos, que estamos en la misma situación, comenzamos a recibir mensajes de texto y correos electrónicos con la nueva opción de reserva. En esta ocasión, ese tercer vuelo era desde Oslo a Islandia en esta noche y pasar la noche en Islandia porque al otro día en la mañana eran las próximas salidas a los Estados Unidos para los que iban a Texas, para los que iban a la Florida o los que iban a Washington, que era el grupo mayor donde estábamos hablando, que eran las situaciones de cada uno de las seguras escalas. ¿Qué sucede? Por tercera vez, ingresamos al área de seguridad. Volvemos a quitar todo el equipaje que tenemos encima porque saben los que viajan que ir al área de seguridad es bastante complicado. No tienes que sacar todo lo que tienes, ¿verdad? Si tienes gorra, si tienes correas, si tienes zapatos, bueno, todo. En mi caso es bastante complicado porque yo ando con un equipo fotográfico y tengo que sacar todo eso. Así que imagínense en tres veces haciendo lo mismo. Bueno, lo hacemos. ¿Y qué sucede? Solamente saliendo del área de seguridad, ni siquiera habíamos caminado hacia el área donde nos tocaba esperar el avión. Solo saliendo del área de seguridad nos llega un mensaje a todos de que el vuelo fue cancelado por completo porque Islandia está cerrado por mal tiempo. Y yo, ¡oh, wow! Increíble. La suerte no puede ser tanta. Bueno, volvimos nuevamente a salir del aeropuerto, a reclamar otra vez, ¿qué sucedió? Que ya no había opción de salir a los Estados Unidos o alguna conexión que nos llevara a los Estados Unidos hasta mañana. Es por esto que la compañía entonces nos hace un acomodo en los hoteles cercanos al área del aeropuerto aquí en Oslo, Noruega. Entonces nos quedamos esta noche y todos los vuelos comienzan a partir de mañana. Mi vuelo cambia completamente. Ahora no voy ni a Islandia, ni a Amsterdam, ni a Atlanta. Mi vuelo ahora dice que voy a Nueva York, de Nueva York a Orlando. Esperemos que sí se dé. El vuelo sale a las 10 y 40 de la mañana y luego de ahí hago mi primera escala y ya voy directo a la Florida. Yo espero que así se dé. Yo voy a mantenerlos informados en este video de cómo fue el final de esta travesía. El punto que quiero llevarles es que parte de la diversión de viajar vacacionando o trabajando, como es mi caso, pues uno tiene que estar dispuesto a todo este tipo de situaciones y sobre todas las cosas, mire, tomarlo con calma, tomarlo tranquilo, no estresarse porque son situaciones que suceden y no están en el control de nadie. Y como les comenté, una fue por situaciones mecánicas del avión, otra fue porque hubo un atraso de la hora, pero era por el problema que ya venía, que surgió en el tercer vuelo, que eran problemas de clima. Así que son cosas que realmente nadie puede controlar y uno tiene que estar dispuesto a eso. Amigos, lo primero que hice al llegar al aeropuerto fue pararme aquí frente a la pantalla, ver que todo esté en orden. De abajo hacia arriba es el sexto vuelo que dice Nueva York, New York. Hasta ahora está todo muy bien y así va a permanecer porque hoy nos vamos a casita. Amigos, ya estamos en fila, ya estamos esperando a ver si ya nos toca montarnos en este avión. Yo sé que nos vamos hoy de seguro que sí. Hoy no va a pasar nada, todo va a estar bien. No va a haber problemas mecánicos, no va a haber problemas de clima, no va a haber problemas de nada. Nos montamos en el avión hacia Nueva York, de seguro que sí. Amigos, llegamos, ya estamos listos. Tengo la boleta, todo pinta muy bonito, el día está espectacular. Hay un sol hermoso afuera y hay mucha buena energía de que sí nos vamos a montar hoy en este avión. La maleta la envían directamente hasta Nueva York y ahí la tengo que recoger para hacer el cambio de aerolínea. Y luego desde Nueva York nos vamos hacia Orlando. En todo caso, que suceda cualquier cosa con la maleta, tengo la opción de hacer una reclamación y ellos me la envían directo a casita, sin costo alguno, como debe de ser. Pero lo importante es que encontraron la maleta, le pudieron poner la nueva identificación y se supone que llegue conmigo a Nueva York. Así que vamos a ver cómo terminamos esta aventura y cómo nos va cuando lleguemos a los New Yorkers. Qué emoción, amigos, ya estamos abordando, ya podemos irnos. Esperemos todo salga súper bien, así va a ser. Y nos vemos en Nueva York para el próximo vuelo hacia Orlando. Amigos, amigos, llegamos a Nueva York, ya estamos aquí, ya pisamos suelo americano. Bueno, me siento súper feliz de haber llegado ya a los Estados Unidos. Tenía horas y 40 para hacer todo el proceso. Ya me queda solo horas y 25 porque estuve en el área de aduana. Ya estoy aquí para recoger la maleta que, según el track que le tengo a mi maleta, dice que está aquí. Así que me siento más feliz todavía de que sé que mi maleta llegó aquí. Una vez más esperando a que salga la maleta. Esta vez espero que salga rapidito porque si no el vuelo me deja. La área de inmigración fue bien rápida. Bueno, cuando tiene Global Entry, si eres ciudadano americano, es mucho más fácil. Pero la realidad es que también vi que todas las demás personas pasaban bastante rápido. Esperemos que después de aquí ya el proceso de entrada a la nueva aerolínea también sea igual de rápido y que la hora y 40 me dé tiempo. Ya me queda solamente hora y cuarto. Vamos, vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí. Amigos, como les comenté, llegué a Nueva York, a Newark. Y la conexión, hablando, la perdí. Y no solo la perdí, sino que los próximos vuelos que están de las 5 de la tarde y las 7 de la noche están totalmente llenos porque es Spring Break. Y ya ustedes saben, temporada alta en los aeropuertos, lo que significa que me toca dormir en Nueva York y ver si mañana temprano salimos hacia Orlando. La historia continúa. Amigos, llevo 3 días viajando. Mañana va a ser el cuarto. Es increíble. Hay que hacer un libro de esto, de estas aventuras, porque así se viven los aeropuertos cuando uno viaja tanto. Bueno, amigos, acabamos de llegar al hotel. Me dieron la habitación 4.38 en el Dobertree Hotel Airport de Newark, aquí en Nueva York. Así que vamos a ver cómo pasamos la noche, que va a ser muy bien, yo sé que sí. Vamos a dar un paseo por Nueva York, a conocer un poquito. Tenemos unas cuantas horas para disfrutar. Y luego dormir porque nos toca el vuelo a las 6 de la mañana, por lo cual tengo que estar a las 4 y media en el aeropuerto. Sigo madrugando. Todos los días me ha tocado madrugar muchísimo para cada avión. Algunos perdidos y otros tomados. Pasar la noche en Nueva York no puede ser perdida. Y lo mejor de todo es que esta ciudad es increíblemente espectacular, tanto de día como de noche. Estoy en New York, mi gente. Estoy feliz de estar aquí. Aunque fue corriendo, aunque fue así, imprevisto. Pero bueno, hay que disfrutarlo y estoy pasándola genial. Tuve un par de horas para disfrutar de la noche en Nueva York, ya que me tocaba descansar y salir el próximo día a las 6 de la mañana hacia el aeropuerto. Extrañaba llegar a la casa por el largo viaje que ella traía de toda la ruta por la ponia. Y Nueva York me levantó el ánimo. De gran manera que estaba súper feliz de estar ahí unas pocas horas. Siempre se siente bien disfrutar de las luces, el ruido y la vida única que solo esta gran ciudad ofrece. Bueno amigos, ya que llevamos tres días tratando de volar y llegar a la casa y nos tocó hacer una escala en Nueva York, ¿qué más se puede hacer que venir a disfrutar en la Gran Manzana? ¡Ah! Así es, vamos a dar un paseíto de unas dos horitas más o menos porque ya hay que madrugar. Saben que el vuelo es a las 6 de la mañana, tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto. Así que bueno, pero algo podemos hacer, algo podemos disfrutar. Y que más que la Gran Manzana, a pasarla genial. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno, yo me encuentro súper bien. Di un paseíto ayer de dos horas y media por la ciudad de Nueva York. Y ya hoy me levanté a las 3 de la mañana porque mi vuelo es a las 6. Estoy aquí desde las 3 y 40 de la mañana amigos, porque por nada del mundo me pierdo. Mi último vuelo ya finalmente para llegar a casa. Todo pasó muy bien desde la entrada, el área de seguridad y ya estamos aquí en el área de los gates esperando a que nos montemos en ese avión amigos y lleguemos a nuestro destino que es Orlando, Florida. Realmente han sido cuatro días de viaje. Recuerden que comenzamos el viaje de Evenes a Oslo. Luego al otro día en Oslo nos cancelaron los tres vuelos. Llegué ayer a Nueva York y perdí el vuelo de conexión porque era muy corto el tiempo. Y hoy nos vamos a casa amigos, llegamos porque llegamos a Orlando. Así que los mantendré informados al final de este vídeo. Si llegamos y si la maleta también llega bien porque nuevamente la tuve que enviar por la parte de abajo del avión. Y también esperemos que llegue todo perfecto. Amigos, ando feliz ya llegué. Miren, este es el aeropuerto de Orlando. Oh my God. Por fin cuatro días completados de travesía, de viaje, de emociones, de cancelaciones, de no saber a dónde voy, con quién vengo y para dónde voy. Voy ahora de camino a buscar la maleta. Ya llegamos, es lo importante. Ahora vamos a buscar la maleta y de aquí a la casita. Finalmente llegó, amigos, llegó mi maleta. Miren qué hermosa, qué bella. Llegó, llegó la maleta. Así que llegamos y estamos bien, ahora sí. Finalmente travesía completada. Ahora descansar, prepararnos para el próximo viaje. Y aprovecho la oportunidad para invitarte a que veas todos los vídeos que realicé en la ruta por Laponia. Comenzamos en Finlandia, luego pasamos a Suecia, culminamos en Noruega. No te pierdas los 10 episodios que hay en el canal, que puedes disfrutar y aprender muchísimo de estos hermosos países, de estas culturas y sobre todo, vivir la experiencia junto conmigo. Gracias por haber sido parte de la ruta por Laponia con Diany Garmat. Y como siempre les digo, mis amigos, ve con amor, ve con paz y hacia adelante siempre, 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 siempre.